Vamos a nombrar a todos los alumnos a los que están y a los que ya no están. Y usted les va a aplaudir a todos de igual forma. Las etapas de la vida se van quemando una a una y hoy ustedes, jóvenes, cumplen con una de ellas. Aranza y Sidora Alvarado Montroni atravesarán el umbral de una juventud llena de sueños y proyectos, a una donde deberán enfrentar la vida de otra manera, ya sea en la educación superior o en el mundo laboral. El fuego es eterno y abrazador como el cariño que les han entregado sus padres desde su nacimiento hasta hoy y siempre, brindándoles toda la enseñanza moral y ética para que en el futuro sean personas íntegras y un aporte a la sociedad. Alfonso Gerenías Becerra Correa Que estas llamaradas reflejen en ustedes el poder que tiene el fuego, esa misma fuerza que deben tener para competir en esta nueva etapa que comienzan a vivir desde hoy. Este camino de fuego es la luz del sendero que deberán recorrer para concretar las metas que se han propuesto lograr, demostrándoles que si bien no será fácil este nuevo paso dado, si tendrán la claridad de lo aprendido durante estos años de estudio y del apoyo constante de quienes le dieron la vida y que siempre estarán junto a ustedes. Maripaz, Carrasco, Pozo, sus padres. Este enorme paso que están dando hoy, que comenzó cuando eran niños, luego adolescentes y ahora unos jóvenes llenos de ilusión, lo grafica este zanquista, demostrando que ustedes están preparados para esta nueva vida y que con fe y optimismo lograrán en grandes zancadas, lo que siempre han esperado. Y el manto de burbujas que derrama sobre ustedes este personaje representa la protección y enseñanzas que les entregaron los profesores de su establecimiento durante todos sus años de estudio, preparándolos con amor y dedicación para su futuro, ya sea como padres o destacados profesionales. La vida que llevan en sus manos es como si fuera la vida misma. Deben saber que al más leve sufrido, esta se puede apagar, pero de inmediato debe encenderse y nuevamente iluminar el sendero por el que transitarán. Nunca deben permitir que se apaguen sus ilusiones y menos las betas que se han trazado, las que deben lograrse, sin importar lo sacrificado que pueda ser. Alejandra, María y la Zeta, León. Cada uno instalará la vela que portan en el atril con el cuatro romano, presentando así el umbral que deben cruzar desde su último año de octubre, cuarto medio, a la nueva vida, ya sea universitaria. Técnica o laboral, cuya luz les ayudará a visualizar el camino al éxito, como lo representa esta estatua viviente, que los invita a optar por las distintas alternativas que les ofrece el mundo estudiantil o del trabajo. ¡Benjamín Augusto Miranda Saez! Estimados alumnos, llegó el momento en que deben tomar decisiones por sí solos, ya sea en la elección de la universidad, el instituto técnico profesional o en algún instituto militar. Pero no deben olvidar las enseñanzas entregadas por sus profesores y tampoco el apoyo incondicional que tendrán de sus padres, los que, sin lugar a dudas, estarán siempre acompañándolos a lo largo de sus vidas. Mauricio Andrés Naura Román Gabriel Adolfo Prado Caña ¡Vamos! 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 Daniel Ignacio Sierra Valencia Francesca Estefanía Silva Carrasco Y por último, pero no menos importante Don Max Troncoso Castro Gracias por ver el video De esta manera aplaudimos a todos y cada uno de los alumnos De los que han terminado esta etapa Porque así han crecido Y porque seguirán creciendo Esta noche, esta noche de celebración